El siguiente programa es clasificación y informativo, apto para todo público. Noticiero Ciudadano. Tres días de duelo nacional por el fallecimiento del expresidente Sixto Durán Ballén. Por decreto presidencial fueron designados tres nuevos ministros. Todo listo en Loja para el Festival de las Artes. Y en nuestro reporte especial, conozca a fondo los beneficios para Ecuador tras el acuerdo con la Unión Europea. Y en lo internacional, Rusia despliega un portaaviones para iniciar una ofensiva militar contra los rebeldes sirios. Saludos cordiales, bienvenidas y bienvenidos a la emisión central de Noticiero Ciudadano. Listos con la información más destacada hasta este momento. Falleció en Quito el expresidente de la República, Sixto Durán Ballén. El exmandatario durante su periodo debió enfrentar una fuerte crisis energética y el conflicto armado con Perú. El presidente Rafael Correa decretó tres días de duelo nacional. Aquí un recuento de quién fue Sixto Durán Ballén. A los 71 años de edad, Sixto Durán Ballén llegó a la presidencia del Ecuador. El 10 de agosto de 1992 asumió como tal. El anterior régimen de Rodrigo Borja le heredaba a un país con un escenario desfavorable. La inflación anual bordeaba el 50%, 6.5% de déficit del sector público y una tasa de desempleo del 8%. Durán Ballén impulsaba la privatización de empresas, incluso pretendía privatizar el IES. Esa propuesta desencadenó en huelgas a nivel nacional. A tres meses de iniciar su mandato, dispuso el adelanto de una hora en la jornada laboral y educativa debido a la crisis energética que vivía el país. La hora Sistina fue uno de los periodos más, que diría, antipáticos. En agosto del 94 convocó a una consulta popular para reformar la Constitución. Entre enero y febrero de 1995, Ecuador libró un conflicto armado con Perú, tras una incursión militar peruana en una zona no delimitada, en el Alto Cenepa. La frase, ni un paso atrás, fue el eslogan de guerra. Incluso aquella frase devolvió la popularidad al mandatario, que había perdido tras sus desaciertos durante su gestión. Desmilitarizar una zona y retroceder a otras poblaciones, dije no, dije no, dije que el Ecuador es el agredido. Ninguna de estas posiciones representa una posición peruana, por lo tanto, no somos nosotros los agresores, son ellos, no vamos a retroceder. Previo a ser presidente, en 1994, tras el terremoto de Ambato, integró la Junta de Reconstrucción, que actúa en la provincia del Tunguragua. Desde 1956 a 1960, se desempeñó como ministro de Obras Públicas en el gobierno de Camilo Ponce Enríquez. En 1956, funda el Partido Social Cristiano. En 1970, asume la Alcaldía de Quito. Sus funciones fueron prorrogadas por el gobierno militar, hasta 1977. En 1992, es elegido presidente de la República por el Partido Unidad Republicana PUR, que fundó tras dos candidaturas presidenciales, que perdió con el Partido Social Cristiano. A través de su cuenta de Twitter, el presidente Rafael Correa señaló, falleció Sixto Durán Ballén, sin duda, un buen hombre. Por decreto presidencial número 1233, se declararon tres días de luto nacional. Sixto Durán Ballén falleció a sus 95 años en Quito. Con los honores como exmandatario de la nación, se dispuso que el pabellón nacional sea izado a media hasta en los edificios públicos. En Quito, Víctor Fernando Bravo, Noticiero Ciudadano. En otro tema, hay cambios en el gabinete ministerial, oficializados a través de decreto presidencial. Mediante decreto ejecutivo 1232, el presidente Rafael Correa nombró a tres nuevos ministros para las carteras del interior, educación y electricidad. De acuerdo al documento oficial, Diego Fuentes, quien se desempeñaba como viceministro de seguridad interna, asumirá el Ministerio del Interior. José Serrano Delgado estuvo a cargo de dicha institución desde el 13 de mayo de 2011, en el cual potenció la transformación de la Policía Nacional como un ente más cercano a los ciudadanos. Por su parte, Freddy Peñafiel, quien ocupaba el cargo de viceministro de Educación, será el titular de ese ministerio en lugar de Augusto Espinosa, quien lideró esa cartera de Estado desde mayo de 2013. En reemplazo de Esteban Albornoz, en el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable, se nombró a José Medardo Cadena, quien hasta el momento de su designación era viceministro. Albornoz se desempeñaba como ministro de Electricidad desde enero de 2011, gestión durante la cual se concluyó la central hidroeléctrica Mazar, que forma parte del proyecto Pauta Integral y la hidroeléctrica sopladora. Los ministros salientes renunciaron a sus cargos, pues se presentarán como candidatos a la Asamblea Nacional en los comicios electorales de febrero de 2017. José Serrano liderará la lista de asambleístas nacionales de Alianza País, mientras que Esteban Albornoz encabezará las listas de candidatos por Azuay. Augusto Espinosa también buscará una curul en el legislativo. Este miércoles Alianza País inscribirá a sus postulantes a asambleístas nacionales y al Parlamento Andino, así como al binomio presidencial conformado por Lenín Moreno y Jorge Glass. El acto se efectuará en el Salón de la Democracia en el Consejo Nacional Electoral CNE, tras una caminata que realizarán los simpatizantes y dirigentes de ese movimiento, incluidos el mandatario Rafael Correa, desde la avenida de Los Chiris, en el norte de Quito. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. En otro tema, agricultores de 50 parroquias del país se preparan para enfrentar el cambio climático, gracias al programa denominado Forexa, que lleva adelante el Ministerio de Agricultura, junto a otras carteras de Estado. La sequía, uno de los efectos del cambio climático, afecta a los agricultores. Es por ello que el Gobierno Nacional lleva adelante el programa Forexa, que trabaja en tres ejes que son, cambio climático, soberanía alimentaria y género. A nivel de país trabajamos en 50 parroquias y en estas parroquias, mediante estudios, se ha logrado determinar cuáles van a ser las amenazas del clima futuro y cuáles son las comunidades más vulnerables. En estas comunidades vulnerables se ha identificado de forma participativa con las familias, comunidades y dirigentes qué medidas se deben hacer para protegerse de esos cambios. Para el efecto, una de las acciones es dotar agua para el riego, lo que les permitirá a los agricultores cultivar sin problemas, garantizando la producción para el autoabastecimiento. Por ejemplo, los pobladores de Pitana Bajo, del Cantón Cayambe, trabajan en vingas comunitarias desde hace un año y medio, para implementar 7 kilómetros de tubería y así garantizar la dotación de agua de riego y la seguridad alimentaria para 1.500 personas que viven en la comunidad. En la cual nosotros nos beneficiamos de este proyecto, porque estamos cumpliendo con un sueño que hemos tenido anhelado mucho tiempo atrás. El proyecto también apoya iniciativas de las mujeres, ya sea a través de capacitaciones para mejorar la nutrición, manejo de suelos, producción, cultivos, entre otros. El proyecto Forexa durará hasta 2018. En todo el país se benefician alrededor de 15.000 familias. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Bien, y Loja se prepara para recibir a más de 300 artistas en escenario en el primer Festival Internacional de Artes Vivas. Cristina Pavón ya se encuentra en Loja, y desde el sur del país nos tiene los detalles. Cristina. Víctor, amigos, buenas tardes. Nos encontramos al sur de nuestro maravilloso país, con gran expectativa por lo que será el primer Festival de Artes Vivas Loja 2016. Y es con este sol maravilloso que Loja recibe a turistas nacionales e internacionales que desde el 17 al 27 de noviembre se deleitarán con espectáculos de 15 grupos internacionales y 29 grupos nacionales. Entre los grupos participantes y los que destacan más están la Candelaria de Colombia, Teatro Ensayo de Ecuador, Teatro La Rosa de Cuba, entre muchos otros que también vienen a participar de este evento cultural. Recuerde que usted también puede llegar a Loja, la Sentinela del Sur, para participar de este importante evento cultural que se desarrollará aquí en Ecuador. Volvemos con ustedes a Estudios en Quito. Muy buenas tardes. Buenas tardes para ti también, Cristina, y gracias por ese completo reporte. Estaremos atentos a toda la información que se origine desde Loja, en el sur del país, y por supuesto, a través de la pantalla de Tele Ciudadana y en nuestras emisiones informativas, usted conocerá más sobre el primer festival de artes que se desarrolla en la Sentinela del Sur. Con esto nosotros hacemos nuestra primera pausa, pero cuando regresemos, le contaremos los beneficios de Ecuador al firmarse el acuerdo con la Unión Europea. en una entrega especial de nuestra compañera, Caterine Morejón. Inicio de Espacio Promocional El primer festival internacional de artes vivas se convierte desde hoy en el mejor potenciador de las artes escénicas nacionales. Y Tele Ciudadana, como siempre pendiente de llevar hacia sus pantallas el acontecer cultural nacional, estará presente. El 17 al 27 de noviembre, nos encontraremos en el primer festival internacional de artes vivas Loja 2016, en Tele Ciudadana, tu voz, tu país. Tele Ciudadana, tu voz, tu país. Conoce, celebra y enamórate de Santo Domingo de Los Áchilas Sede oficial de los Juegos Nacionales de Olimpiadas Especiales 800 atletas 8 disciplinas El encuentro deportivo más importante del país Del 25 al 29 de noviembre La ciencia es la gran aventura intelectual del siglo XXI Ecuador vive en esta aventura y ha sabido encontrar en ella la fuente a grandes soluciones La ciencia ecuatoriana nos descubrirá mundos ocultos en la propia naturaleza y llevará a una sociedad más sana, desarrollada y feliz Abramos nuestra mente y escuchemos a los grandes sabios e innovadores del presente y del futuro de Ecuador Bienvenidos a El Ladrón de Cerebros Fin de espacio promocional 13 horas con 13 minutos Continuamos informando Este jueves se llevará a cabo el primer debate de la ley de movilidad humana El asambleísta Francisco Agó integrante de la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Nacional nos comenta los beneficios de esta normativa que atiende las necesidades de la ciudadanía y en especial de los emigrantes ecuatorianos La propuesta de una normativa en materia de movilidad humana constituye un importante paso en esta nueva forma de construcción del buen vivir para todos los ecuatorianos en el mundo y para aquellos que viven en nuestro país Este jueves se debatirá el informe para primer debate de la ley Francisco Agó, asambleísta destaca su importancia pues la legislación migratoria vigente data de 1970 Regularizar las últimas cuatro décadas de legislación que hemos tenido en materia migratoria Hay una serie de leyes son cuatro leyes las cuales van a ser derogadas a través de esta ley y lo que hacemos es obviamente en este proceso legislativo es de que actualizamos de acuerdo a las necesidades nacionales a la circunstancia del día de hoy que vive el Ecuador actualizamos esta ley de acuerdo a las circunstancias que tenemos y las necesidades que tiene la sociedad ecuatoriana El proceso de construcción de esta ley ha tomado varios años y ha pasado por varios ciclos donde la participación ciudadana y la construcción colectiva se han constituido en mecanismos fundamentales Tenemos que crear marcos legales legislativos en los cuales se permita al Estado actuar e interactuar con estos grupos La ley establece derechos obligaciones protección y apoyo tanto para los ecuatorianos emigrados como para los retornados De acuerdo a Cancillería hasta diciembre de 2014 regresaron a Ecuador 70 mil ecuatorianos como parte del plan retorno diseñado por el gobierno nacional Todos estos programas que se crearon a lo largo de estos 10 años los estamos elevando a política de Estado los estamos elevando a la ley de tal manera que independientemente de lo que pase en el futuro esto ya se vuelve la norma en que tiene que seguir el Estado ecuatoriano con respecto al reconocimiento de los la responsabilidad que tiene el Estado para consumir migrantes en el exterior La nueva normativa también contemplará aquellos temas relativos al ingreso y la salida de Ecuador la ciudadanización y naturalización Naciones Unidas reconoce que Ecuador ha sido en la práctica un país representante en el tema de la progresividad de los derechos para las personas migrantes tanto para las nacionales como personas no nacionales Lo que estamos haciendo en el proyecto de ley es poder facilitar todos los procesos y reconocer los derechos que tienen las personas refugiadas o personas apatrias El objetivo es establecer una legislación que refleje los principios de la Carta Magna y regule a nivel nacional las distintas modalidades migratorias desde el enfoque constitucional de la libre movilidad Caterina Morejón Noticiero Ciudadano La objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de códigos de los conocimientos ingenios llegó a la Asamblea Nacional para su respectivo tratamiento Son 28 observaciones que contiene la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de código orgánico de la economía social de los conocimientos creatividad e innovación que llegó a la Asamblea Nacional para su análisis entre los planteamientos contempla al numeral 3 artículo 11 respecto a las atribuciones de la entidad encargada de la gestión de la propiedad intelectual y de la proyección de conocimientos tradicionales respecto a sustanciar los procedimientos sobre el otorgamiento y registro de nuevas obtenciones vegetales en el documento del Ejecutivo plantea que la gestión técnica respecto a la administración de muestras vivas podrá ser la encargada a una institución de educación superior que presente las capacidades técnicas y de infraestructura para el efecto también en el proyecto establece que las instituciones consideradas como entidades de investigación científica como organismo público rector omiten la inclusión en este espacio a las instituciones de educación superior es así que en objeción incluye a las instituciones de nivel superior que se encuentren debidamente acreditadas y que se dediquen a actividades investigativas respecto a becas como mecanismo de formación y capacitación en talento humano en la norma establece que los mecanismos y requisitos serán emitidos por la Secretaría de Educación Superior de ahí el planteamiento de garantizar la autonomía responsable por ello el Ejecutivo sugiere que las instituciones de educación superior podrán establecer sus propios requisitos y demás condiciones para los programas de becas en el proyecto de código incluyó que los organismos competentes del Estado con la participación del sector privado mixto popular y solidario serán los encargados del desarrollo de nuevos emprendimientos es así que en objeción además sugiere que en incubación de nuevos proyectos deben constar las instituciones de educación superior que establecerán mecanismos que permitan la prestación de dichos servicios en el proyecto además se enumera los casos que no requieren de autorización del titular de los derechos para su uso en la propuesta del Ejecutivo plantea que es necesario incluir a los pequeños empresarios junto a los microempresarios y artesanos calificados entre los cuales no requieren autorización este y entre otros temas que constan en objeción parcial del Ejecutivo será discutido en los próximos días en la Comisión de Educación bien y estamos listos para iniciar nuestro segmento en donde a través de reportajes especiales les invitamos a conocer cómo a través de la acción del gobierno de la revolución ciudadana se marcan hitos en la historia de nuestro país esta vez analizaremos los beneficios para el Ecuador tras la firma del acuerdo multipartes con la Unión Europea Caterine Morejón nos ha preparado un reporte especial Caterine buenas tardes buenas tardes Víctor muy buenas tardes televidentes este pasado 11 de noviembre Ecuador marcó un hito histórico con la firma del acuerdo multipartes con la Unión Europea una herramienta que garantiza la sostenibilidad de 1.700 millones de dólares en exportaciones ecuatorianas las cuales ingresan a este mercado europeo que representa 514 millones de habitantes el trabajo que se ha desarrollado para consolidar este gran paso lo contamos en el siguiente reportaje el acuerdo con la Unión Europea ha sido resultado de un trabajo arduo entre el gobierno nacional en coordinación con varios sectores del país desde el 2007 arrancaron las negociaciones junto a Colombia Perú y Bolivia las cuales se concretaron este 11 de noviembre en Bruselas con la presencia del vicepresidente Jorge Glass es parte de una nueva plataforma productiva que hemos construido los últimos casi 10 años con visión de futuro en donde creamos las condiciones habilitantes para potenciar nuestra industria nacional para que sea más fuerte más eficiente y que genere mayor valor agregado este acuerdo que regula las condiciones comerciales entre el país y este bloque de 28 naciones genera grandes oportunidades y potencialidades situación que destaca Genaro Baldión ex viceministro de Comercio Exterior quien considera que este convenio marca un antes y después en la política comercial del Ecuador esto viabiliza precisamente la posibilidad de que el Ecuador entre en otros procesos de apertura de negociación comercial con otros países el convenio comercial asegurará el ingreso con 0% de arancel para prácticamente toda la oferta exportable actual y potencial del país con condiciones especiales que protegen y brindan oportunidades a los productos nacionales sino en general el clima de negocios y de inversiones que puede haber en el país se genera una serie de potencialidades también para promover el desarrollo empresarial en Ecuador para Daniel Legarda director ejecutivo de FedExport el papel desempeñado por el gobierno en la negociación ha sido fundamental sin duda se reconoce como un apoyo que se ha recibido un apoyo político de decisión política sin el cual no hubiera sido posible cerrar este acuerdo comercial pero para aprovechar al máximo esta herramienta es necesario preparar de mejor manera al país y para eso hay una tarea que le corresponde a la empresa privada y hay una tarea que le corresponde a las políticas públicas al gobierno al estado como tal algunos de los productos de exportación que se contemplan en este acuerdo son el banano camarón enlatados de pescado flores cacao café soluble jugos y conservas de fruta sin embargo se genera un abanico de oportunidades para otros productos el incremento de las exportaciones durante los tres primeros años de vigencia del acuerdo podría llegar a alrededor de 500 millones de dólares de acuerdo a los datos proporcionados por el Banco Central del Ecuador las exportaciones a Europa entre enero y agosto llegaron a 1886 millones de dólares convirtiendo este bloque comercial en uno de los socios más importantes para el país buscar alianzas con otras empresas europeas que podamos ser similes y empezar a desarrollar o producir localmente bajo una compañía mixta por ejemplo abre un abanico grande de posibilidades de negocios no solamente en el tema de importación sino también en el tema de transferencia de tecnología con esta herramienta se espera un incremento de las exportaciones en un 16% hasta el 2020 lo que permitirá mantener unas 41 mil plazas de trabajo solo en las áreas productivas así el Ecuador avanza con paso firme ampliando oportunidades de negocios para el país a diferencia de Colombia y Perú el país suscribe este acuerdo comercial multipartes con condiciones especiales que brindan oportunidades a la industria local y precautelan la producción nacional estas son algunas de las características que ofrece este convenio comercial la firma del acuerdo comercial con la unión europea es una herramienta futuro dentro de las estrategias que el gobierno nacional impulsa para potenciar el cambio de la matriz productiva con el acuerdo multipartes el beneficio arancelario supera los 450 millones de dólares anuales se generan más de 630 mil empleos asociados con las exportaciones y prácticamente toda la oferta exportable ingresará con 0% de arancel este convenio además contempla una serie de medidas para la protección de los sectores sensibles es así que se establecieron exclusiones totales y parciales para cerca de 100 productos como el queso fresco leche mantequilla maíz arroz entre otros además en el sector lácteo existirá acceso al 0,55% del mercado nacional equivalente a 2.500 toneladas métricas distribuidas en diferentes productos lácteos si las importaciones superan ese porcentaje el estado podrá implementar una mayor carga arancelaria los beneficios del acuerdo no sólo competen a los grandes exportadores los actores de la economía popular y solidaria los artesanos las micro pequeñas y medianas empresas también tienen oportunidades actualmente ecuador vende 2.700 millones de dólares anualmente en los 28 países que integran esta área económica de este monto el 32,5% corresponde a bienes elaborados por micro pequeñas y medianas empresas según registros de la federación ecuatoriana de exportadores fedexport 1.476 empresas ecuatorianas de todos los tamaños venden sus productos a la unión europea de ese número 480 son grandes y 996 son micro pequeñas y medianas empresas sin duda este gran paso que ha dado el país en el tema comercial amplía las oportunidades de negocio para los productores nacionales el documento que fue suscristo en bruselas es procesado por la presidencia para luego enviarlo a la corte constitucional entidad que revisará el cumplimiento de las normas constitucionales para posteriormente trasladarlo a la asamblea nacional donde finalmente deberá ser aprobado volvemos contigo víctor gracias catarina por ese completo reporte en donde conocimos los beneficios para nuestro país tras la firma del acuerdo con la unión europea momento de hacer una nueva pausa pero cuando regresemos información turística de nuestro país visitaremos santa cruz espacio promocional artistas nacionales muestras artísticas de varios países invitados color música y movimiento y teleciudadana lo lleva hacia sus pantallas desde el 17 al 27 de noviembre en el primer festival internacional de artes vivas loja 2016 teleciudadana tu voz tu país teleciudadana tu voz tu país fin de espacio promocional de vuelta y revisamos información del mundo rusia desplegó uno de sus portaaviones para iniciar una fuerte ofensiva militar contra los rebeldes sirios el ministerio de defensa ruso anunció que realizó sus primeros ataques aéreos el martes en siria desde su portaaviones almirante kuznetsov desplegado en el mediterráneo como apoyo al régimen sirio el ministro de defensa ruso serguei shoigu dijo que por primera vez en la historia de la flota rusa el portaaviones participó en operaciones armadas el militar explicó que el ejército ruso comenzó una operación contra puestos del grupo yihadista estado islámico y el frente fate al sham una rama de al qaeda en la región de itlev y oms en el noreste y centro de siria en la operación también se utilizó la fragata rusa almirante grigorovich que disparó misiles de crucero según el observatorio sirio para los derechos humanos en las últimas 24 horas tres hospitales en las zonas rebeldes al norte de siria se vieron afectados por los bombardeos varios médicos y pacientes resultaron heridos y al menos cinco personas murieron en colombia el jefe de la delegación de negociadores manifestó que el nuevo acuerdo de la paz con las farc es definitivo sin posibilidades de más negociaciones los negociadores de paz en colombia llamaron el martes a la implementación del nuevo acuerdo alcanzado con las farc que el pasado fin de semana y aseguran que no hay espacio para una nueva negociación tras 130 horas de trabajo minucioso con la guerrilla yo pienso que la mayoría de los colombianos muestra apoyo satisfacción y sobre todo deseo de implementar ya este es el acuerdo final así se denomina y lo que no podemos es perder tiempo hay que comenzar la implementación las peticiones del bloque que rechazó el acuerdo original en el plebiscito del 2 de octubre fueron incluidas en el nuevo documento publicado el lunes que presenta cambios en 56 de los 57 asuntos propuestos consideramos que ese acuerdo que se ha presentado no es un acuerdo definitivo y lo vamos a estudiar revisar a analizar con juicio y después de ese análisis cuidadoso le presentaremos nuestras conclusiones a la opinión pública los negociadores insistieron en que intentarán definir cómo se refrendará el nuevo texto para que su implementación comience pronto y no se ponga en peligro el cese al fuego que las partes mantienen desde agosto retomamos el plano nacional y en nuestro recorrido por el ecuador los invitamos a visitar la mágica isla de santa cruz en galápagos playas de arena blanca y una gran vida salvaje encantan a propios y extraños santa cruz uno de los encantos del archipiélago tortugas lobos marinos y pinzones son apenas una pequeña muestra de la increíble fauna que conforma una de las reservas marinas más diversas y únicas en el mundo las islas galápagos el archipiélago es el resultado de continuas erupciones volcánicas por lo que emergieron 13 islas grandes y 6 medianas entre ellas santa cruz la segunda más grande con 986 kilómetros cuadrados puerto a llora no solo es la capital del cantón santa cruz también es considerada la capital turística de las islas por su variada oferta de actividades y singulares paisajes uno de sus atractivos es la estación científica de investigaciones charles darwin conocida mundialmente por su programa de crianza de tortugas partiendo desde puerto a llora se puede recorrer un sendero de 2.5 kilómetros hasta llegar a una de las playas más hermosas conocida por su arena blanca tortuga bay la caminata de aproximadamente 40 minutos es recompensada con la espectacular vista de sus aguas verde esmeralda y la compañía de sus iguanas marinas de coloración negra así como de las tortugas negras entre otras especies propias de esta zona santa cruz gracias al compromiso de sus habitantes posee el equilibrio perfecto donde coexisten la naturaleza y el ser humano permitiendo a sus pobladores vivir de la actividad turística ofertando caminatas buceo clavados sorb etc y al mismo tiempo conservar la biodiversidad que solo las islas encantadas encierran sin duda Galápagos tiene mucho que ofrecer con esto finalizamos más noticias hoy a las 19 horas conmigo mañana a las 13 buenas tardes y buen provecho Música 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 Gracias.